Muestrame tu voluntad, enséñame Acércame y no me alejaré No temeré, en la prueba cantaré Ahora en la oscuridad te alabaré Aquí estoy, tómame tal como soy Digno de amor, te daré mi adoración Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Muestrame tu voluntad, enséñame Acércame y no me alejaré No temeré, no temeré En la prueba cantaré Ahora en la oscuridad te alabaré Aquí estoy, aquí estoy Hoy, tómame tal como soy Digno de amor, te daré mi adoración Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel Eres fiel Y fiel siempre serás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor, no me falla Oh, Dios, no me falla Oh, Dios, no me falla Oh, Dios, no me falla Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en tu fidelidad No me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel Eres fiel Y fiel siempre serás Tu amor Tu amor Tu amor No me falla Tu amor Tu amor Nunca cambia Eres fiel Eres fiel Y fiel Siempre serás Dios siempre serás Dios siempre serás Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en tu fidelidad Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Cree en ti, cree en tu fidelidad Y una vez más Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Cree en ti, cree en tu fidelidad Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel siempre será Declarado una vez más tu amor Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel siempre será Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Cree en ti, cree en tu fidelidad Dios de maravilla Tu amor, nunca cambia